El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Muy buenas noches, queridos hermanos de Radio Natividad. Muchísimas gracias por estar allí, en la presencia de nuestro Señor, en cada altar, en cada oración. Hoy estamos en la presencia del Señor y de la Santísima Virgen María. Hoy estamos peregrinando con la Santísima Virgen de la Consolación y te dedicamos, Señor, esta hora de oración y a ti, Mamita María. Hoy, Mamita María, oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu salvación del pueblo romano. Sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás, para que como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Cielo, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá, Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz en la alegría de la resurrección. Amén. Los invito a que tomen su rosario, su camándula, a que enciendan su velita allí en cada altar, junto con la presencia de nuestro amado Jesús y Mamita María. Vamos a encomendar, vamos a agradecer y vamos a pedir y a colocar todas nuestras peticiones al Señor y a nuestra Madre que intercede por todos nosotros. En este momento de oración, Señor, te colocamos todo, amado Jesús, y te decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y repuebla la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A través del 0276-343-1662, les pedimos que nos acompañen, que levanten sus auriculares y que nos llamen para dedicarle este momento a la Santísima Virgen, a nuestra Mamita María del Cielo, para contemplar hoy los misterios del amor de la Santísima Virgen, los misterios gozosos. Iniciamos entonces. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Es para participar en el Santo Rosario de la Santísima Virgen. Si es tan amable, por favor le baja volumen a su radio para poder... Sí, como no, sí, sí, está muy bien. ¿Cómo es su nombre? María Márquez, desde acá del barrio André Eloy Blanco, en Hoyo. María Márquez, que Dios me la bendiga, señora María, muchísimas gracias por atender ese llamado del Señor. Amén. Que Dios la bendiga, bendiga a toda su familia y a toda esa población de allí, de donde usted nos está llamando, de donde están en estos momentos, unidos con nosotros en oración. Bueno, empezar el primer misterio, sí. ¿Cuáles son sus intenciones? El primer, bueno, las intenciones, bueno, por todas las benditas ánimas del purgatorio, especialmente, por el alma de mi esposo José, que pa' descanse, por todas las ánimas benditas, por las madres amparadas. También le pido a la Santísima Virgen, nuestra Madre bendita del Cielo, por todos los niños desamparados, por todos los huérfanos, por los pobres, por los que no tienen que comer, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, el Señor Mario, por todos los sacerdotes, por todos los que llevan la Palabra de Dios a distintos lugares del mundo, para que el Señor bendito del Cielo los ilumine, el Santo Espíritu de Dios, por la santificación de todos los sacerdotes. También le pido a la Virgencita Santísima, a nuestra Madre, a nuestro Padre bendito del Cielo, por todos los enfermos de esta enfermedad del coronavirus, y por todas las otras enfermedades, que el Señor tenga piedad y misericordia, Señor, el que tanto nos ama, el que nos conduce por el buen camino, el que nos protege y nos favorece, por todos los médicos, las enfermeras, y por todos los que están luchando en estos momentos, por todos los enfermos. Que Papito Dios tenga piedad y misericordia, Señor, Él es el único médico, Él es el único que puede alejar esta enfermedad, Señor, por tu santa y bendita misericordia, por la protección de Santo Cristo de la Grita, la Santísima Virgen de la Consolación, nuestra Madre y Madre, nuestro Señor Jesucristo, por todos mis hijos y mis nietos, por todo fiel cristiano, por nuestro país Venezuela, por nuestro Estado Táchira y por el mundo entero, que Él nos ayude, que Él tenga piedad y misericordia, Señor, por todos los pecadores, que el Señor toque los corazones, Señor, para que vuelvan a Él. En este primer misterio, primer misterio gozoso, Señora María, recordemos que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Iniciamos entonces diciendo, Ave María Purísima, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer misterio gozoso, contemplamos la anunciación del ángel a la Virgen María, el sí de María, la encarnación del Verbo en sus purísimas entrañas. Pedimos a la Santísima Virgen, la gracia de siempre decir sí a la voluntad de Dios, como ella siempre lo hizo. Amén. Iniciamos entonces, Señora María, con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. El Rosario, corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. Que Dios me la bendiga, Señora María. Amén. Muchísimas gracias. Feliz y bendecida noche. Amén. Que Dios me los bendiga, me los protege, y me los acompañe. Que la Santísima Virgen María los ha de proteger, y los ha de favorecer, a todos y al cristiano, y a esta linda y hermosa radio natividad, por todos los que trabajan, y por todo que el Señor les protea, les bendiga, y les acompañe siempre. Amén. Amén. De todo corazón, que la gracia, la paz, y el amor de Dios, reine siempre, en su hogar, en toda su familia. Bendecida noche. En el segundo misterio gozoso, contemplamos la visitación de María a su prima Santa Isabel. El Señor miró la humanidad de su esclava. Pidamos a la Santísima Virgen, la gracia de la humildad, que nos pone siempre al servicio del prójimo, porque el humilde sirve, y el soberbio se hace servir. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? La señora Teresa de Palo Gordo. Bienvenida, señora Teresa, que Dios me la bendiga. Gracias. Gracias por escuchar ese llamado del Señor y de Mamita María. ¿Cuáles son sus intenciones? Para pedir, primeramente, darle gracias a Dios por la vida, ¿verdad? Dale gracias a Dios por cada minuto de vida que tú nos regalas. Dale gracias al Señor por los alimentos que nos regala, por el aire, por la lluvia, por tantas cosas maravillosas que el Señor nos regala. Y para poner en las manos del Señor a todos los abuelitos que están enfermos en los ancianatos, por los que no tienen quien vaya a visitarlos, por los niños abandonados, por aquellas madres que sufren por sus hijos, por aquellas madres que tienen depresiones, por los presos, por los que no aman a Dios y por los que no quieren saber nada de Dios, por todos nosotros, especialmente por los de Radio Natividad, por nuestro grupo de apostolados que ahorita no nos podemos reunir. Estoy orando por la legión de María, por toda la legionaria que se encuentra enferma, y por todos los grupos de apostolados de todas las iglesias, por los sacerdotes y por todos, por mis hijos que están lejos, por mi esposo que está enfermo y por todos nosotros los que estamos escuchando Radio Natividad. Amén, Señora Teresa, que el Dios, ese Dios grande, hermoso y que nos ama hasta el extremo y Mamita María, obre en todas sus necesidades, en todas esas peticiones grandes que usted ha colocado. Amén. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Ave María, purísima, sin pecado original concedido, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, en especial amanecidad de vuestra divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, de la salvación del alma a mí, el rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Que Dios me la bendiga, Señora Teresa. Amén, mi amor. Que bendiga a toda su familia. Muchas gracias. Amén. Así sea Dios me la bendiga a todos los de Radio Natividad. Amén. De todo corazón, que la gracia, la paz y el amor de Dios reine en usted y en toda su familia. En el tercer misterio gozoso, contemplamos el nacimiento del niño Jesús, en la gruta de Belén. Pidamos a Nuestra Señora, la pureza de mente, de corazón y de alma, para que recibamos a Jesús con el mismo amor con que la Virgen lo acogió en el nacimiento y en el pesebre. El alma está impura cuando es oscurecida por el pecado. Cuando estamos en pecado mortal, la confesión sacramental es necesaria para recibir la comunicación, la comunión eucarística. Imploremos a la Virgen, la gracia de recibir dignamente a Jesús en la Santa Comunión y de amarlo y adorarlo con todo nuestro corazón. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? De Nancy Montilla. ¿De dónde nos llama, Señora Nancy? De aquí del barrio Bolívar. Que Dios me la bendiga, Señora Nancy, por atender ese llamado del Señor y de Mamita María en regalarle esta tercera decena. ¿Cuáles son sus peticiones? Bueno, yo ofrezco este Santísimo Rosario a la Santísima Virgen en su inmaculado corazón para que nos brinde el auxilio en nuestras necesidades y escuche y socorra nuestras peticiones. Consuele nuestros sufrimientos ahora y siempre. Cuide y ayude a la Iglesia Universal como Reina y Señora de todo lo creado e interceda ante Dios, Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por las súplicas de toda la humanidad ante este flagelo que se está viviendo de enfermedad corporal y espiritual en el mundo ante la pérdida de valores espirituales también. Jesús Misericordioso nos cura con su preciosísima sangre y nos libre pronto de las fuerzas del mal y loco. Y a todos sus espíritus malignos para que para la perdición de los hombres andan por el mundo. Que Dios bendito en su inmenso poder nos escuche. Amén. Nuestras súplicas y aparte de nosotros, su amor. Amén y Amén. Que así sea, Señora Nancy. Que el Señor obre en todas esas peticiones grandes y hermosas que usted le ha colocado en esta noche. Iniciamos entonces con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, María, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáganos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original conseguido. Oh María, Madre de gracia y misericordia, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Dale, señores, descanso eterno, brilla para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, eres la salvación del alma mía la presentación del niño Jesús en el templo. Pidámosle a la Virgen Santísima la gracia de hacernos pequeños niños, que nos cargue siempre en sus brazos maternos y nos alcance la infancia espiritual. Jesús decía al Padre Celestial, te bendigo Padre, porque has ocultado los misterios de tu reino a los sabios y grandes y se los has revelado a los pequeños. Jesús en el Evangelio nos dice, si no se convierten y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, su nombre. Yelitza Rodríguez de Barranca, Parte Alta. Señora Yelitza, por favor, ¿le puede bajar volumen a su radio? Ya le bajé. Señora Yelitza, muy buenas noches. Que Dios me la bendiga. Gracias por escuchar ese llamado del Señor y de Mamita María en esta cuarta decena que le está ofreciendo. ¿Cuáles son sus intenciones? Por la conversión de todos nosotros los pecadores, que tengamos esa conversión con un corazón puro y limpio. por todos los inmigrantes, por todas las personas que están padeciendo de este virus que está azotando al mundo entero, por todos los difuntos, las personas que han partido hoy al llamado del Señor, por la familia, por los hogares, por los sacerdotes, por todos los movimientos apostolados y por todas nuestras necesidades que tenemos, tanto corporales como espirituales. Y que el Señor nos bendiga y nos siga fortaleciendo y que nos lleve a esa conversación sincera con Él, a ese llamado tan maravilloso que debemos de tener cada uno de nosotros, sus hijos. Amén. Que abramos nuestro corazón cada vez que nos le presentemos al Señor, en cada oración, en cada palabra, que abramos nuestros corazones para que Él nos quiera sencillos y humildes. Entreguémosle entonces nuestro corazón sencillo y humilde para que Él nos siga dando su bondad y su amor y sobre todo para que se haga siempre su santa voluntad. Amén. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tenga a nosotros tu reino, hágase tu santa voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María y en el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el aire de gracia el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, bendito ser fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María y en el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y en el aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito ser fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, bondad y misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Ave María Purísima, sin pecado original, concedimos. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, socorre a las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrada, Jesús mío, protege y salva la vida de los aún dones y los siglos. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, de la salvación del alma mía. Amén. Muchísimas gracias, Señora Yelitza, que Dios me la bendiga y bendiga a toda su familia y le conceda una feliz y bendecida noche. Amén. Igualmente para ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga, y lo siga llenando del Espíritu Santo. Amén. En el quinto y último misterio gozoso, el encuentro de Jesús en el templo a la edad de 12 años. Él regresa a Nazaret con María y José, pasando 30 años en la casa de Nazaret, en la oración, en el amor y en el trabajo. Recemos por todas las familias que vivan, también en la oración, en el amor y en el trabajo, al igual que la Sagrada Familia, que en ellas esté siempre presente el Señor, para que se difundan cada vez más los cenáculos familiares. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Dios te salve María, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, ahora y en la hora de nuestra muerte Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo. Dios te salve María, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. Amén. ¿Cómo es su nombre? Carmen de Guerrero. Señora Carmen, ¿cuáles son sus peticiones? Pues las peticiones son, bueno, me uno a todas las peticiones anteriores, especialmente por mis hijos que están afuera, los familiares, por todos mis familiares y todos los venezolanos que están fuera del país. Por la conversión de nuestros pecados, por todos los sacerdotes, por nuestro Santo Padre, el Papa, por nuestro Obispo, un Señor Mario. Por todos, por todos los enfermos de una o de otra enfermedad, por todos los enfermitos, por todos los matrimonios, por todos los niños abandonados, por todas las necesidades de la iglesia. Amén. Nuestra necesidad es que solo Dios las sabe. Amén, Señora. Amén. Señora Carmen, iniciamos entonces las aculatorias diciendo, oh María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios me la bendiga, Señora Carmen. Muchísimas gracias por su participación. Feliz y bendecida noche. Bueno, mismo, gracias. Continuamos con las letanías a la Santísima Virgen. Las letanías de amor y de alabanza a Mamita María. Diciendo, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza ruega por nosotros Virgen Poderosa ruega por nosotros Virgen Clemente ruega por nosotros Virgen Fiel ruega por nosotros Espejo de Justicia ruega por nosotros Trono de Sabiduría ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría ruega por nosotros Vaso Espiritual ruega por nosotros Vaso Digno de Honor ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción ruega por nosotros Rosa Mística ruega por nosotros Torre de David ruega por nosotros Torre de Marfil ruega por nosotros Casa de Oro ruega por nosotros Arca de la Alianza ruega por nosotros Puerta del Cielo ruega por nosotros Estrella de la Mañana ruega por nosotros Salud de los Enfermos ruega por nosotros Refugio de los Pecadores ruega por nosotros Consuelo de los Migrantes ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos ruega por nosotros Reina de los Ángeles ruega por nosotros Reina de los Patriarcas ruega por nosotros Reina de los Profetas ruega por nosotros Reina de los Apóstoles ruega por nosotros Reina de los Mártires ruega por nosotros Reina de los Confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros, reina de todos los santos ruega por nosotros, reina de los confesores ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original ruega por nosotros, reina asunta a los cielos ruega por nosotros, reina del santísimo rosario ruega por nosotros, reina de la familia ruega por nosotros, Reina de la paz, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Y saludamos a la Santísima Virgen A nuestra Madre, a nuestra Mamita María A nuestra Madre Intercesora Colocándole todas sus peticiones, todas mis peticiones Y las peticiones de todas las personas que participaron, que nos escucharon Que nos vieron a través de todas las redes Para que Mamita María sea esa Madre Intercesora colocándolas allí a los pies de tu amado Hijo Para que sea Él el que obre por todas ellas Las saludamos entonces y decimos Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente, oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues solo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza A ti celestial princesa o Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día Alma, vida y corazón Míranos con compasión Y no nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchísimas gracias a todas las personas que participaron Continuamos ahorita Con la El segundo día De la novena A Nuestra Señora de la Consolación Entonces Vamos a escuchar esa canción Para proclamarle Y alabarla a ella Y continuamos Con el segundo día De la novena Gloria en los cielos Y en la tierra Gloria El Tachira Repita con fervor Gloria a la Virgen Que alumbró su historia Por la reina Un himno de victoria Por la madre Un cático de amor Oh, 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 oh Cático de amor Oh, 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 oh Gloria en los cielos Y en la tierra Gloria El Tachira El Tachira Repita con fervor Gloria a la Virgen Que alumbró su historia Por la reina Un himno de victoria Por la madre Un cático de amor Oh, 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 oh Cático de amor Oh, 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 oh Cático de amor Te pedimos por nuestra niñez Ruega por nosotros Te pedimos por la juventud Ruega por nosotros Por los pobres sin techo ni hogar Ruega por nosotros Por mi pueblo y por Venezuela Ruega por nosotros Quita el que te canta Con amor Virgencita de consolación Oye nuestro canto Y danos tu bendición Virgencita de consolación Oye nuestro canto Y danos tu bendición Virgencita de consolación Oye nuestro canto Y danos tu bendición Tú eres mi Virgencita Virgencita de consolación Oye nuestro canto Y danos tu bendición Oye nuestro canto Y danos tu bendición Oye nuestro canto Y danos tu bendición Peregrinando con nuestra Santísima Virgen De la consolación de Tariva Dándole el segundo día De la novena a Nuestra Señora De la consolación de Tariva Y decimos Ave María Purísima Sin pecado original concebido Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos Ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío en que Por tu infinita misericordia Me has de conceder El perdón de mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Invocación a Nuestra Señora De la consolación Acuérdate Oh piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido A tu protección Reclamando tu asistencia E implorando tu socorro Haya sido abandonado por ti Animado con esta confianza A ti acudo Oh Virgen Madre de Dios Y aunque abrumado Bajo el peso de mis pecados Me atrevo a comparecer Ante tu poderosa presencia Oh Madre de Dios No desprecies mis súplicas En esta novena Antes bien Escúchalas Y acógelas Benignamente Amén Oración a Nuestro Señor Jesucristo Concédenos benignamente Oh Señor Jesucristo Padre de las misericordias Y Dios de todo consuelo Que así como veneramos con alegría A tu Santísima Madre en la tierra Podamos gozar de tu perpetua compañía en el cielo Te lo pedimos a ti Que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Nuestra súplica Virgencita bendita de la consolación Es por la paz Por la salud mundial Te pedimos Por tantos enfermos Del COVID-19 Del cáncer De todas esas enfermedades Te pedimos Virgencita Que seas tú esa madre intercesora Ante todos los venezolanos Para que nos cuides Nos protege Para que nuestro amado Jesús Nos dé la sabiduría Nos dé la fortaleza Para poder Seguir adelante Ante toda esta situación Te ponemos Señor Todas nuestras intenciones Y las intenciones De todas las personas Que siguen a través de la emisora La Santa Novena A ti Santísima Virgen De la consolación de Tareva Y en el segundo día María es nuestra madre Pongamos atención A la palabra de Puebla Nuestros obispos latinoamericanos Que bellamente expresaban Su amor a la madre de Dios En nuestros pueblos El Evangelio Ha sido anunciado Presentado a la Virgen María Como su realización más alta Desde los orígenes En su aparición De Guadalupe México Y entre nosotros La Virgen de Consolación María constituyó El gran signo De rostro maternal Y misericordioso De la cercanía Del Padre Y de Cristo Con quienes Ella nos invita A entrar en comunión María fue también La voz que impulsó A la unión Entre los hombres Y pueblos Los santuarios Marianos Del continente En Tariva Guanare México Chiquinquirá En Colombia Son signos Del encuentro De la fe De la iglesia Con la historia Latinoamericana Pablo VI San Pablo VI Afirmó Que la devoción A María Es un elemento Calificador E intrínseco De la genuena Piedad de la iglesia Y del culto cristiano Es una experiencia Vital e histórica En América Latina Esa experiencia Dice Juan Pablo II Pertenece a la íntima Identidad propia De estos pueblos El pueblo Encuentra a María En la iglesia católica Y la piedad mariana Ha sido A menudo El vínculo resistente Que ha mantenido Fieles a la iglesia Sectores que carecían De la atención Pastoral Adecuada María es el modelo Perfecto del cristiano La imagen Ideal De la iglesia Reflexión Es incuestionable La presencia De la madre De Dios En sus diferentes Advocaciones En toda la faz De la tierra Es el motivo Más serio De nuestros obispos En Puebla Para hablar De ella No solo En la tercera Conferencia Del episcopado Latinoamericano Sino también En el concilio Vaticano Segundo En la ciudad De Roma Donde el documento Sobre la iglesia Le dedicaron El capítulo Octavo Desde el momento En que María Santísima Entrega El sí Generoso Para que en sus senos Se gestara El hijo De Dios Se convierte También en madre De la iglesia Porque del corazón Abierto De Cristo En el calvario Nace la iglesia En la cruz Jesucristo Nos la entrega Como madre Cuando dice A sus discípulos Hijo He ahí Tu madre Y a María Le dice Madre He ahí A tu hijo La iglesia Representa En ese momento Por Juan Dice El evangelio La recibió En su casa De verdad Reconocemos A María Como a nuestra Madre Que de grande Es el espacio Que le dejamos En nuestro corazón Al reconocer Que somos hijos De la iglesia Por el bautismo Si México La recibió Como madre Amorosa En el inicio De su historia Y Tariva Otro tanto Donde está Nuestra acogida En el día De hoy Que la honramos Con esta novena Testimonio Por intercesión De María Madre de Dios En cierta ocasión Había un hombre Que vivía Lejos de Dios Su mujer Queriendo Mejorar Sus costumbres Le rogó Que al menos Saludase A María La madre De Dios Con un ave María Siempre Que pasase Delante De una imagen Suya Aquel hombre Comenzó A practicar Su devoción Y yendo Un día Con muy malas Intenciones Por un camino De cometer Un crimen Encontró Una imagen De María Con su niño En brazos Al inclinarse A rezar Su oración Vio al niño Cubierto De heridas Chorreando Sangre Viva Atemorizado Y enternecido Comenzó A llorar María María Santísima Oró A su hijo Y aquel hombre Cambió Entregándose A una vida Santa Enamorada De María Que le había Hecho Tan gran Favor Peticiones María Bendita Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra señora Nuestra señora De la consolación Haz de ahora En adelante Más viva Nuestra fe Más firme Nuestra esperanza Y más comprometido Nuestro amor Amor Para que amando A Dios Sobre todas Las cosas Amemos también A nuestros hermanos Dios te salve María Llena Aires de gracias El Señor Es contigo Bendita tú Eres entre Todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra señora De la consolación Cobíjanos Con tu manto Maternal Para que protegidos Por ti Seamos fuertes Ante las adversidades Y ayuda eficaz Para quienes Nos piden Consuelo Y fraternidad Dios te salve María Llena Aires de gracias El Señor Es contigo Bendita tú Eres entre Todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Dios te salve Dios te salve Tú eres grande Virgen de la consolación Ayúdanos a perseverar En nuestra devoción Hacia ti Consérvanos fieles A nuestra sacrosanta Religión Y danos muchos Santos sacerdotes Para que el reino De tu divino hijo Perdure entre nosotros Amén Oración final Oración final a nuestra Señora de la consolación Oh Virgen Santísima de la consolación Que tu maternal bendición Esté sobre nosotros En el día En la noche En el trabajo En el descanso En la salud En la enfermedad En la vida En la muerte En el tiempo Y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y abogada nuestra No permitas Que te ofendamos En este día Y para eso Danos tu santa bendición Y que sea En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Estuvimos bajo La bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Feliz Y santa noche Para todos Los espero mañana En el tercer día En el tercer Peregrinar Con nuestra Santísima Virgen De la consolación Amén Un cristiano Sin rosario Es un soldado Sin armas Radio Natividad 101.7 Presentó El rezo Del Santo Rosario